Y seguimos tomando el algo con este clima delicioso, estamos con un calorcito más rico y vamos a hablar de una iniciativa que nos encanta porque todo lo que tenga que ver con las mujeres y apoyar a las mujeres siempre es bienvenido en tomando el algo y nos encanta apoyar este tipo de gestiones en el programa, por eso hoy nos está acompañando Valeria Molina, ella es la secretaria de las mujeres de Medellín, secretaria bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias Aleja por la invitación acá a tomar el algo en esta tarde tan hermosa, nos encanta Medellín así, estoy de gusto, un poquito acalorada pero feliz de estar acá con este sol en Telemedellín. Secretaria, antes de hablar del concurso Mujeres Talento, contanos qué hacen en la Secretaría de la Mujer de Medellín. Bueno, nosotros como Secretaría de las Mujeres nuestro propósito es dejar de existir, imagínate, una Secretaría de las Mujeres lo que existe es para cerrar las brechas que existen en diferentes derechos de las mujeres, entonces nosotros tenemos una política pública que priorizó seis temas donde las mujeres tenemos todavía brechas, entonces todo lo que tiene que ver con la autonomía económica de las mujeres, con los temas que tienen que ver con seguridad pública, o sea, todos los temas de violencias, todo lo que tiene que ver con educación de las mujeres y también pues como esas brechas también que existen en ciencia y tecnología y en educación, todo lo que tiene que ver con la salud de las mujeres porque pues la salud nos atraviesa de una manera diferente a las mujeres que a los hombres, todo lo que tiene que ver con participación social y política, vemos pues en los temas de participación con alcaldesas, gobernadores, en la Junta de Acción Comunal, Junta Administradora de Locales, todo lo que tiene que ver con la participación de las mujeres y la construcción de paz, entonces nosotros hacemos todo lo que sea para poder cerrar esas brechas, entonces lo hacemos a través de programas para las mujeres, pero también programas con los diferentes sectores, con el sector público, académico, privado, con el sector social y tenemos también un montón de programas para transformar culturalmente a las diferentes personas en Medellín, porque esto no solamente tiene que ver con las mujeres, sino también con los hombres, entonces cuáles son las conversaciones que tenemos con los hombres para que podamos ir transformándonos, para que seamos corresponsables, para que seamos amorosos, para que podamos construir una sociedad mucho más equitativa, eso hacemos. Secretaria, ya habías tenido la oportunidad de estar en esta secretaría, estás repitiendo en esta oportunidad, ¿con qué retos llegaste a este nuevo cargo? Pues los retos muchísimos, pues porque tenemos un plan de desarrollo con un proyecto estratégico grandísimo, que es el sistema distrital de cuidados, que es cómo vamos a voltear la mirada a las personas que cuidan a otros, que en su mayoría, más del 90% son mujeres, entonces cómo vamos a empezar a hacer oferta para esas mujeres, que cuidan a los niños y a las niñas, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, y vamos a tener unos espacios para que las mujeres puedan construir sus proyectos de vida, puedan conectarse con sus sueños, entonces ese va a ser nuestro gran proyecto, ahí tenemos un proyecto estratégico grandísimo, vamos a tener temas que tienen que ver con turismo, con enfoque de género, todo lo que tiene que ver con cómo las personas que vienen a Medellín, tienen en todo el ciclo del turismo que estén acá, enfoque de derechos de las mujeres, donde pues vamos a tener priorizados todos esos temas, pues seguimos con todos los proyectos, pero hay una cosa muy importante, y no sé si tú te has dado cuenta, en los últimos años la gente ya es mucho más consciente de la equidad de género, ¿cierto? Entonces las mujeres son más empoderadas, en las empresas ya saben que es parte de la agenda, en las mismas secretarías también saben que tienen que priorizar a las mujeres, entonces todo el mundo quiere ir ya con la Secretaría de Mujeres, entonces tenemos muchos retos en poder articular, en poder hacer procesos de transversalización, en poder construir proyectos de ciudad, donde podamos articular todas esas voluntades que hay frente a las mujeres, entonces tenemos muchos retos, pero estamos muy felices con una secretaría que pues está cambiando, nos estamos transformando también internamente frente a esos retos, pero con muchas ganas de trabajar por todas las mujeres y transformar esta ciudad. Secretaria, ¿cuáles son las principales necesidades que tienen las mujeres de Medellín? Te ven en la calle y te dicen, queremos que nos ayudes con esto, que habrás un programa cultural para que tengamos más visibilidad, o qué te dicen en la calle. Mira, los temas de mujeres, pues lastimosamente lo que más tenemos es una vida libre de violencia, entonces las mujeres el lugar donde más inseguras están es en sus hogares, entonces también donde se sienten más miedo es en la calle, entonces hay muchos temas de acoso, hay muchos temas de violencias intrafamiliares, entonces eso es lo que más, nosotros ahí tenemos pues nuestra línea 1, 2, 3 mujeres, donde las mujeres pueden llamar, tenemos duplas psicofúricas que acompañan a las mujeres en las denuncias, tenemos también los hogares de acogida que nosotros llevamos a las mujeres que pueden ser víctimas de un feminicidio, y las llevamos allá a protegerlas durante aproximadamente 12 semanas, y también tenemos defensa técnica que acompañamos a las mujeres en todos los proyectos judiciales administrativos, entonces eso es uno de nuestros grandes focos. Y lo otro, la autonomía económica, entonces como las mujeres pueden tener acceso a recursos, entonces nosotros tenemos toda una ruta de autonomía económica, pero estamos articulados también con Desarrollo Económico, que tiene unas metas también de tener 30 mil mujeres en temas de autonomía económica, en empleo, en emprendimiento, nosotros acompañamos también toda esa ruta, y también con la primera dama, con Margarita, hay un proyecto muy lindo que se llama Mujeres Tejiendo Hogares, donde vamos... Ella lo sube aquí en el programa. Ah, bueno, entonces con Mujeres Tejiendo Hogares vamos a acompañar a las mujeres de estratos socioeconómicos más bajitos en pobreza y pobreza extrema, para que puedan tener una ruta para acceso a recursos, y nosotros estamos acompañándola en ese proceso, entonces todo lo que tiene que ver con estas dos cosas son las que más fuerza les hacemos. Qué bueno, secretaria, y qué bueno que los televidentes se enteren que existe esta secretaría, que hay un espacio donde todas las mujeres pueden acudir, donde se pueden sentir seguras, y que está generando muchos programas culturales para darnos más oportunidades, y por eso nos vas a contar sobre el concurso Mujeres Talento. ¿De qué se trata esto? Se llama el concurso de estímulos para los talentos y los liderazgos de las mujeres. Entonces acá tenemos mujeres desde los 14 años en adelante, tenemos una categoría junior de 14 a 18, entonces son las chicas más jóvenes, ahí tenemos pues como una categoría específica para ellas, con liderazgos sociales y políticos, y es solamente para ellas. Ya de los 18 en adelante, ya tenemos, acá tengo mi pastel para que no se me olvide ninguno, liderazgo social, político y comunitario, deporte, recreación y actividad física, a todas las mujeres que están en los territorios, ya que nos estamos de moda con el Mundial Sub-20, que vamos también a acompañar mucho desde la secretaría, a todas esas mujeres que están en el territorio acompañando a otras mujeres a empoderarse a través de su cuerpo, a los chicos y a las chicas para que tengan un proyecto de vida sano, también todo lo que tiene que ver con arte, es el arte transforma la forma en que vemos el mundo, las ciencias exactas, todas esas mujeres investigadoras que trabajan en ciencia, en tecnología, en innovación, las matemáticas, etcétera, etcétera, esas mujeres queremos que también se postulen, las ciencias sociales, entonces todas las que trabajan también con todas las ciencias que son mucho más soft, pero que son las importantes también para transformar una sociedad, también tenemos esa categoría, emprendimiento, ¿qué tal? Todas las emprendedoras que existen acá en Medellín, que en la pandemia sí que se volvieron miles, que tenemos las redes sociales llenas de unos emprendimientos súper creativos de mujeres, mujeres que apoyan a otras mujeres, entonces pues ahí también tenemos esa categoría, medio ambiente y sostenibilidad, nosotros cuidamos de los otros, pero también cuidamos del medio ambiente, cuidamos de miles de cosas, hay mujeres con unos proyectos especiales, espectaculares, y la categoría NIA Junior que ya les conté, y tenemos otra que es de servidora pública, también reconocemos a las mujeres servidoras públicas que hacen trabajos también por fuera de la administración en temas sociales, secretaria, ¿cómo funciona esto? ¿cómo podemos aplicar? Mira, entonces tenemos la convocatoria hasta el 4 de junio, o sea ya quedan pocos días, lo que hacemos ahorita es meterte en www.medellín.gov.coz y slash estímulos, ahí bajan el formulario y lo llenan y ya lo diligencia, después de eso empieza todo el proceso pues ya de los jurados, tenemos unos jurados espectaculares, unas mujeres y unos hombres son muchos porque cada categoría tiene como tres o cuatro pero son directores de fundaciones secretarios de despacho gerentes de empresas rectores de universidades o sea hay un montón de personas muy importantes y ellos cogen estos formularios, los programas y los leen y después hay unas entrevistas con ellos y ellos ya deciden quienes ganan y se va a una gala que tenemos en septiembre donde todas las mujeres son invitadas, todas las que participaron en el concurso y ahí les contamos quienes son las ganadoras de nueve millones de pesos por cada una de las categorías a las niñas, a las que son menores de 18 años esos nueve millones de pesos son en un viaje que pues ellas pueden escoger con una compañera si ellas deciden con esos nueve que paga donde van y a las servidoras públicas también que no les podemos entregar recursos pero si les entregamos un viaje entonces con eso pueden ellas apalancar sus proyectos secretaria le cuento que todas las mujeres están muy interesadas en este tema le presento a Camila Camila contanos que nos están preguntando en redes sociales bueno nos preguntan ¿qué tipo de apoyo recibirán las ganadoras y pueden participar mujeres de cualquier nacionalidad? ya lo del estímulo ya les dije que recibían y pueden de cualquier nacionalidad pues que ya llevan viviendo acá por lo menos dos años y ya pues pero generalmente pues si es una venezolana seguramente que son las que más participan en nuestros proyectos casi todas están pues ya regularizadas pues en Medellín y son bienvenidas también a participar el premio es nueve millones de pesos a las menores de edad esos nueve millones de pesos se invierten en un viaje con un acompañante está buenísimo Camila ¿qué más nos preguntan? nos preguntan ¿dónde se llevará a cabo el final del concurso? el certamen todavía no sabemos hay veces lo hacemos ya sea en el metropolitano en el paulotón en alguno de los dos esperamos que sea pues en alguno de los dos un espacio muy lindo donde ellas se sientan muy importantes porque son muy importantes para la ciudad porque las mujeres son las que están transformando el territorio así es hay una cosa importante que se me olvidó decir y es que ellas mismas se pueden postular o uno puede postular a una mujer ay de verdad si entonces si tú conoces una mujer o tienen a alguien acá en Telemedellín que sea bien Tese que ustedes digan esta no se va a postular porque no cree en su proyecto pero nosotros sí creemos la vamos a postular ¿por qué no me postulan? a ver entonces pueden postular a las mujeres porque muchas veces dicen ay no, no, no yo no tengo las capacidades y no se ven ellas mismas y las ven más por poder entonces también se pueden postular bueno nos preguntan ¿cómo serán seleccionadas las ganadoras? y también ¿qué tipo de talento se busca? los talentos son los liderazgos los liderazgos que existen en cada uno de ellos esas historias yo nunca yo cuento esta historia siempre es que yo fui yo antes de ser secretaria de mujeres trabajé en secretaria de participación como subsecretaria y fui también jurada de una categoría y eso me cambió la vida porque son o sea uno se siente y uno no sabe cómo escoger a la ganadora porque son mujeres demasiado pues con un montón de capacidades que uno dice o sea yo no he hecho ni la mitad de lo que ha hecho esta joven en la vida entonces es el impacto que tenga pues ese ese programa liderazgo que ella tenga en su comunidad pues un montón de cosas hay varias cosas pues que se miran pero pues es espectacular lo que pasa con las chicas y y tenemos unos jurados espectaculares pues que son los que hacen todo este proceso ¿recordás alguna historia que te haya impactado mucho con estas mujeres? no pues es que el último año de la administración de FICO hicimos un ese es un bootcamp pues con las chicas y eso fue tan hermoso porque cantábamos durmieron allá llorábamos y lo que a mí más me parece hermoso este concurso es la sororidad que se construye entre las chicas porque ahí lo que se construye es una red de amigas una red de acompañamiento una red donde entre unas y otras lo que empiezan es a hacer proyectos conjuntos entonces esto es lo más maravilloso de este proyecto porque no es solamente ellas sino ellas entre ellas como empiezan a construir una red y a tejer esas relaciones para ya juntas poder hacer proyectos más grandes una que tenga una capacidad de la otra entonces empiezan a construir como cosas y a llevarse entre ellas entonces eso es como una cosa tan maravillosa que pues que les digo que uno cada vez que escucha cada historia le da ganas de llorar de la emoción claro me imagino hagámosle una invitación a las mujeres para que se animen a postularse o para que postulen a esas mujeres que tienen cerca y que son líderes que son tan talentosas porque todas somos unas berracas si todas las mujeres en esta ciudad han transformado desde su familia que es lo mínimo que es un metro cuadrado siempre están en ese proceso las mujeres tenemos una capacidad de incidencia a través de nuestra empatía a través de la forma en que nos relacionamos hasta a través como de esa energía que nos da pues como de cuidar a todos y a todas entonces siempre estamos ahí como pensando qué le pasa al vecino qué le pasa al amigo qué le pasa a mis hijos qué le pasa a mi familia y la invitación es primero que se autorreconozcan autorreconocen es el primer paso del liderazgo es reconocerse a sí misma que tienen capacidad de transformar a las otras para transformarse uno mismo los procesos de liderazgo generalmente empiezan por una transformación individual desde adentro hacia afuera entonces estas mujeres son personas que en realidad tienen unas fuerzas grandísimas en ellas mismas que crean en ellas y que se lancian porque hay muchas mujeres que se hacen uno, dos, tres y al cuarto año ganan entonces las que ya han participado vuelvan y participen y si se participan este año puede que el próximo se lo ganen hay mujeres que participan un montón de veces y vuelven y se postulan hasta que la tercera o cuarta vez ganan ¿por qué? porque los proyectos van evolucionando porque conocen otras mujeres que les ayudan a potenciar esos proyectos entonces creamos en nosotras mismas y démosle empujones a esas que de pronto vemos por ahí en el territorio que no creo que se postulen postulemos también a esas mujeres que tenemos la capacidad de transformar este territorio y hay unas iniciativas hermosas entonces todas súper bienvenidas hasta el 3 de junio está abierta la convocatoria ¿verdad? 3 de junio está la convocatoria recuerda que hay una historia linda porque no sé si saben la historia de este concurso y es que antes aquí existía una Miss Medellín ¿así? y en la administración de Fajardo fue la administración del alcalde Fajardo fue que lo transformaron y dijeron no, no vamos a seguir reconociendo las mujeres en Medellín son mucho más que belleza claro pues podemos ser bonitas pero somos muy bonitas somos inteligentes pero tenemos inteligencia talentos capacidad de cambiar el territorio entonces lo cambiaron por este Mujeres Jóvenes Talento y ahí ahí pues también está todo el tema de liderazgo de las mujeres nosotros juntamos los dos concursos para ser bien potente entonces no solamente son las jóvenes sino también las adultas y ahí hacemos pues unos reconocimientos hermosos hay veces las cambiamos hay veces metemos un reconocimiento adicional pero este año vamos con esto y después vamos viendo qué más le vamos metiendo porque lo vamos cambiando también dependiendo como de lo que nos vaya diciendo el contexto ese concurso se realiza todos los años es importante recordarlo todos los años sin falta este es uno de los concursos preferidos de FICO o sea él no falta a este concurso desde principio de año me está preguntando entonces cuándo es el concurso cuándo es la fecha yo me agendo le encanta ir le encanta hablar con todas las mujeres le encanta estar en este espacio para él es como el concurso más importante porque es que estamos mostrando lo bello de las mujeres estamos viendo cómo en realidad las mujeres son resilientes y transforman el territorio a través de sus proyectos que son proyectos por ejemplo cuando yo gané cuando yo fui jurado era uno que era de unas chicas en Castilla sí súper lindo que ellas se autodenimonaban como brujas así pero la brujería era como ellas eran sororas con otras mujeres y acompañaban a las mujeres en sus procesos de violencias en sus procesos difíciles las enseñaban a empoderarse hacían círculos de mujeres entonces fue fue una cosa pues como de un colectivo de mujeres donde había una mujer que la representaba y estaba allí se llama Luisa es una amiga ya mía de hace tiempo y ella que fue la que nosotros elegimos en su momento que yo elegí cuando fui jurado es amiga mía y la admiro muchísimo y ha avanzado muchísimo después del concurso mujeres jóvenes talento y hay muchas que ya son amigas mías que trabajan en la secretaría y muchas que terminan trabajando en la secretaría que terminan dedicando su vida a la equidad de género sus proyectos de vida entonces este es un concurso que no solamente es el reconocimiento sino la transformación que pasa en cada una de las mujeres y también pues como el apalancamiento eso es como si las pusieran en un trampolín y eso claro que las impulsa legísimos secretaria recordemos a los televidentes las redes sociales de la secretaría para que todos estemos muy pendientes de todos los concursos de todos los proyectos que van a realizar la secretaría no tiene pero me pueden seguir a mí que es Valery Molina en Instagram que es pues donde estamos pues posteando todo y en la alcaldía nosotros tenemos www.medin.gov.co es slash mujeres perfecto y tenemos también una una ¿cómo es que llamo? un canal de WhatsApp buenísimo un canal de difusión sí se me olvidó el nombre me tienen que ir por allí me soplan bueno secretaria gracias gracias por estar con nosotros qué concurso tan espectacular la invitación es a todas las mujeres para que se postulen para que participen gracias por estar con nosotros el día de hoy a ti por invitarme a tomar el algo acá ahorita me das la Coca-Cola y hablando de mujeres talentosas les